Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todas? ¿Cómo les va a todos? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos a los que no me conocen. Yo soy Germán Rodríguez y a los que ya me conocen y me están viendo hace un ratito, bienvenidos nuevamente y gracias por seguir eligiendo este canal. Sí, como ya saben, vamos a hacer una pequeña lectura del tarot, una pequeña lectura del tarot, pero bastante concisa y efectiva, por lo menos lo que creo yo y lo que han creído ustedes hasta este momento, porque vamos a estar analizando y descubriendo las energías que nos rodean. Vamos a obtener con eso algún cierto tipo de consejos para poder aprovechar al máximo esas oportunidades, esos caminos que nos está ofreciendo la vida y muchas veces nosotros, a simple vista, por el día a día, por la rutina que llevemos cada uno de nosotros, no los estamos viendo. Sí, así que vamos a empezar una vez barajemos estas cartas y vamos a comenzar con el tema... Opa, se me fue una carta para abajo, así que vamos a mezclarla bien. Vamos a comenzar con el tema del amor, sí, vamos a comenzar con el amor. Bueno, comencemos. Muy bien, con el amor, con el amor tenemos a la luna, al 5 de copas invertido y al 2 de oros invertido, sí. La primera carta que te salió para vos en el área del amor es la luna. Esta carta representa la intuición, los sueños y las emociones profundas. Sí, esta carta nos dice que estás en una fase, ¿cómo te lo puedo decir? De introspección en la vida, de introspección en tu vida amorosa, sí. Es posible que estés experimentando algún cierto tipo de cambios emocionales y que realmente necesitas explorar tus sentimientos más profundos, sí. Necesitas sentarte, necesitas escuchar tu intuición, necesitas confiar realmente en tus instintos para poder tomar esas decisiones que te faltan sobre el amor, sí, sobre el amor que estás ahora sintiendo en tu vida. Tenés que sentarte a ver qué es lo que te está pasando realmente, esos sentimientos más profundos, sí. La segunda carta es el 5 de copas invertido, lo que nos dice que estás superando la tristeza y esa decepción en el amor. Es posible que hayas pasado por situaciones realmente difíciles en el pasado, pero que ahora estás dejando atrás ese dolor, ese pesar, y estás abriendo tu corazón a nuevas posibilidades, sí. Tenés que aprovechar esas oportunidades para poder sanar, para poder perdonar, tanto a los demás como a vos misma, como a vos mismo, sí. Tenés que permitirte nuevamente explorar, experimentar el amor y esa felicidad que te mereces. El 2 de oro es invertido, es una carta que nos dice que podés estar experimentando. Si hubiera salido así, era una cosa. Si hubiera salido así, es otra cosa. Como siempre les digo, las cartas invertidas, muchas veces el simbolismo físico, el simbolismo que nos tienen acá literal, es totalmente invertido. Así que es una carta que ahora nos está representando una falta de equilibrio entre las responsabilidades familiares y las responsabilidades amorosas, tu vida amorosa. Es importante que encuentres tiempo para cuidar de vos misma, para cuidar de vos mismo y para poder nutrir tus relaciones, sí. Tenés que buscar ese equilibrio saludable entre tus compromisos familiares y tu felicidad propia. Sí, comunícate abiertamente con tu pareja, comunicarte abiertamente con tus seres queridos y mantén esa armonía, sí. Cuidado con pelearse con tus familiares en este momento. Vamos con el tema del trabajo, vamos con el tema de tu carrera y de tus finanzas, sí. Tenemos dos cartas invertidas, dos arcanos menores invertidos y un arcano mayor en posición normal, sí. La primera carta que nos salió es la suma sacerdotisa, sí. Esta carta nos dice que tenés un poder enorme de intuición y un poder enorme de saber, de sabiduría. Tenés que confiar realmente en esos dos poderes, sí. Tenés que confiar en tu intuición y en tu capacidad para poder tomar decisiones acertadas en el trabajo. Puede ser que te encuentres algún tipo de problema, algún tipo de oportunidad que te permitan realmente usar esas habilidades y usar esos conocimientos únicos que son solamente tuyos. Así que tenés que confiar en tu voz interior y tenés que seguir tu camino profesional con confianza. Seguir adelante con confianza, confiando realmente en, como ya te dije, tu intuición y tus habilidades. Sí, la segunda carta que nos sale es el ocho de copas invertidas. Lo que nos dice que podrías estar experimentando algún cierto tipo de insatisfacción o falta de motivación en tu trabajo actual. Sí, cuidado. Porque es posible que te sientas con la necesidad de buscar nuevas oportunidades o de hacer cambios en tu carrera. Sí, reflexiona realmente sobre lo que te apasiona. Reflexiona y considera, explorar nuevos caminos que por ahí te pueden brindar mayor satisfacción. Sí, mayor satisfacción laboral. No tengas miedo de buscar todo eso que realmente te pueda hacer feliz. La tercera carta que nos sale es el nueve de oros invertidos. Lo que nos dice que podés estar experimentando alguna inestabilidad financiera. Sí, es posible que tengas que revisar tus finanzas. Sí, que tengas que tomar medidas para asegurar tu estabilidad económica. Considera la opción de ahorrar, realmente ahorrar. Sí, y de buscar nuevas fuentes de ingresos. Cuidado con la plata que no se escape. La disciplina, con disciplina. Sí, la disciplina y con disciplina. Y con determinación vas a poder superar cualquier obstáculo financiero. Sí, y vas a poder alcanzar esa prosperidad que todos deseamos, en realidad. Pero que vos deseas. Vas a poder alcanzar con disciplina esa prosperidad que vos deseas. Vamos con la salud. Qué cartita que nos salió para arrancar con la salud. Así que vamos a leerlas. Tenemos al diablo invertido, al cinco de espadas y al tres de copas invertido. En el ámbito de la salud, la primera carta que nos sale es el diablo. Sí, el diablo invertido. Esta carta nos indica, más que ser una carta negativa. Nos dice que te estuviste librando de patrones de comportamiento poco saludables. De patrones de comportamiento o adicciones realmente que podrían haber estado afectando tu bienestar físico y tu bienestar emocional. Sí, estás en un proceso de transformación. Estás en un proceso de búsqueda para una vida que sea realmente más equilibrada. Tenés que seguir adelante con tu compromiso de cuidarte a vos misma, a vos mismo. Y si lo necesitas, si ves que estás con algo que es muy fuerte, que ves que vos realmente estás temblando y no podés sola o solo, busca apoyo. Sí, busca el apoyo necesario. La segunda carta que nos sale es el cinco de espadas. Lo que nos indica que podrías estar enfrentando alguna tensión, algún estrés en relación con tu salud. Sí, es importante que te tomes el tiempo necesario para poder descansar, para poder relajarte. Tenés que buscar actividades que te ayuden a bajar ese nivel de estrés, que te ayuden a poder bajar esa ansiedad que tenés. Como meditar, hacer ejercicio suave. Cuida tu salud mental, cuida tu salud emocional. Porque estos aspectos, aunque parezca mentira, pero mucha gente ya lo sabe. Pero muchas veces también lo damos por sentado. La salud mental tiene mucho que ver con tu impacto a nivel de la salud general. Sí, vamos con el tres de copas invertido. Lo que nos dice que podés estar experimentando. Ya se me pega el otro español latino. Que podés estar experimentando cierta falta de apoyo emocional. Sí, cierta falta de apoyo emocional a nivel de la salud. Sí, es posible que te sientas solo. Es posible que te sientas sola o que te falta respaldo necesario para poder enfrentar tus desafíos. Sí, necesitas buscar realmente y buscar esas personas que realmente te van a apoyar. Busca el apoyo de amigos, familiares y, en última instancia, ¿por qué no? De profesionales de la salud. Sí, no tengas miedo en pedir ayuda. No tengas miedo de rodearte de personas que te brinden amor. Que te brinden apoyo incondicional. Sí, acordate, como siempre te digo, que estas cartas son solamente una guía. Sí, una guía para reflexionar y tomar decisiones en tu vida. Pero vos, y solamente vos, sos dueño de tu propio destino. Dueña de tu propio destino. Y tenés el poder para crear la vida que vos querés. La vida que vos deseas. Usa esta información como herramienta, ¿sí? Para poder crecer y avanzar en todas las áreas de tu vida. Confía en vos misma. Confía en vos mismo. Y seguí para adelante. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas.